Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, habéis visto mi cara lavada, preciosa, sin ninguna arruga, normal, soy muy joven para tener arrugas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me diréis? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no salen imágenes obscenas, chungas, de gente con ojos saltones y caras pálidas, fantasmales? No vengo a hablaros de vídeos paranormales, ni de historias de ovnis, ni de cosmología, ni nada por el estilo. Vengo a hablaros de YouTube en general. Uy, qué abstracta se ha vuelto Neta últimamente, qué metafórica se ha vuelto Neta últimamente. No, vengo a hablaros de la plataforma de YouTube. Vengo a contaros por qué he bajado tantísimo el ritmo de vídeos en el canal. Hace unos meses sabréis que yo bajé el ritmo, la asiduidad en la que yo subía vídeos, pasé de subir vídeos diariamente, empecé a bajar el ritmo a un vídeo cada dos días, volví a bajar más el ritmo a un vídeo cada tres, cuatro días y ya lo reduje definitivamente a un vídeo por semana o a un vídeo cada dos semanas, cuando me venía bien. ¿Por qué? Al principio fue porque, bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que Prieto y yo nos casamos y es un proceso que, pues quien lo ha vivido lo sabe y quien no, pues hay un proceso de organización, hay muchos nervios porque las cosas salgan bien, porque hay una serie de invitados, hay que invertir muchísimo tiempo, hay que ahorrar mucho dinero y hay unos preparativos por delante que obviamente necesitan tiempo. Y es lo que a mí me faltaba para poder sentarme aquí y contaros historias que a lo mejor a mí me parecían muy interesantes. Por lo tanto yo bajé mucho el ritmo del canal. Pasó el tiempo y yo retomé el ritmo, dije voy a volver, voy a volver con más fuerza y como últimamente los vídeos que yo personalmente como Neta hace en el canal principal, básicamente los vídeos en los que yo aparezco en el canal principal son análisis de reviews de productos y análisis de productos en sí que requieren un montaje y unos pasos, sobre todo montaje y edición de vídeo a saco, dije voy a poner esto en práctica en mi canal dado que se me han ocurrido unas ideas muy buenas como las ideas de narrar historias de miedo con efectos de sonido como antiguamente se hacían en la radio. Era algo que a mí me gustaba desde hace mucho tiempo, hace muchos años lo hicimos en el canal principal en un especial de Halloween, tuvo muchísima reacción positiva y dije ¿por qué no intentarlo aquí? hice un par de vídeos entre los cuales estaba el teléfono y el silbido también estaba y me lo escurré bastante, yo considero que me lo escurré porque de normal un vídeo que yo pueda hacer aquí de 5 o 10 minutos invierto a lo mejor una hora ¿vale? en ponerle la voz al principio, cortar porque no me gusta, volver a hacer el vídeo otra vez porque no me ha gustado como ha sido el tono, porque a lo mejor me he trabado en alguna palabra y no me gusta ponerle las imágenes, añadirle los efectos de transición, etcétera, renderización, subida eso lleva un proceso, los que hacéis vídeos lo sabréis, los que no, ahí está la explicación entonces un vídeo editado, un vídeo de estas características en el cual tú pones todo tu amor porque es así, le pones todo tu empeño porque es algo que no sale de una página web es algo que sale de aquí, es decir, aparte de que tú obviamente tú buscas el relato tú te lo imaginas en tu mente, tú lo transmites por el micrófono tú le pones esos efectos conforme te los estás imaginando tú es una cosa que sale de ti ¿vale? entonces es un vídeo especial ¿no? un vídeo que como sale de ti le pones un cariño especial y un cariño un poquito más de lo normal ¿vale? lo subes y tienes la esperanza de que cuando llega la gente lo ve y diga ¡ostras! ¡qué novedoso aquí! me gusta tal y de verdad que gustó es algo que me llamó la atención, que gustara y tal pero cuando pasaron un día vi que en sí las reproducciones no subían y yo no lo veía normal dado que cuando yo subía vídeos hace unos meses los vídeos podían llegar a tener mil reproducciones y los hechos están ahí, es decir, podéis ver sin ningún problema el contenido, las visitas que ha tenido cada vídeo en cada momento y podéis ver que a lo mejor un vídeo tiene, pues a lo mejor en su momento en un día alcanzó, puede alcanzar mil reproducciones y de hace un par de meses para acá los vídeos llevan un par de semanas y no suben a las mil ¿por qué? ¿por qué será? porque tú has bajado la calidad del contenido del canal ¿no? de hecho, considero que la he mejorado bastante ¿qué ha pasado entonces? bueno, pues esto todo se debe a la plataforma de YouTube que desde hace unos meses ha ido modificando contenidos no solamente de diseño de los cuales ha cambiado bastante el diseño sino que ha cambiado las partes internas de la plataforma aparte de cambiar las partes internas en el contenido de la plataforma en ordenador también lo ha hecho en Android e iOS en las plataformas portátiles, en las plataformas móviles ¿qué ocurre? cuando tú haces una modificación de este tipo sabréis que los que me seguís y los que seguís aprieto o los que seguís canales otros tipos de canales, vuestros youtubers favoritos vídeos que os gusten de una persona en especial hay una campanita debajo de cada vídeo en el cual si tú le das te notifica que esa persona acaba de subir un vídeo entonces ¡pam! tú le das y lo ves ¿vale? porque es como una alerta y eso está muy bien porque te avisa ¿qué ocurre? que mucha gente no le da la campana a mí eso da igual porque hay gente que le tiene más interés o que tiene menos pero hay gente que sí que le da la campana y aún así no notifica de los vídeos además los vídeos no aparecen en la feed la feed es esa ristra que hay de destacados de mis canales que son los canales a los que tú estás suscripto donde pones suscripciones te sale una ristra de vídeos de tus youtubers favoritos en los cuales pues te aparecen los últimos vídeos que han subido por orden de su vida ¿vale? ¿qué ocurre? los vídeos no aparecen en la feed no solamente los míos y los de preto sino los de muchísimos youtubers que invierten todos los días pues una parte de su tiempo a hacer algo que les gusta crear contenido ¿por qué vengo yo aquí a quejarme? pues vengo a explicaros como os he dicho el por qué no subo los vídeos porque me estoy dando cuenta que está bajando muchísimo o sea a mí ya me da igual la cotización o la monetización me da exactamente igual eso yo quiero subir un contenido el cual a mí me llama la atención y quiero compartir con los demás lo que me jode y me toca muchísimo las pelotas sin tenerlas tengo una pelota de básquet ahí detrás del mueble es la que me toca es que no notifique a la gente y no se le informe de que ha subido un vídeo entonces ¿puedo ser superficial diciendo que a mí me importan las reproducciones? pues bueno llamarme superficial si queréis pero para mí es una manera de decir si un vídeo ha llamado la atención o no ha llamado la atención cuando tú ese vídeo pasan los días y no sube de las mil teniendo un canal con 36.000 suscriptores o más te desmotiva y te quita muchísimas ganas de seguir haciendo y creando ese contenido y no es por culpa vuestra porque no lo veáis sino porque la misma plataforma no notifica a la gente que tú has subido ese vídeo entonces un vídeo en el cual tú has invertido tanto tiempo que te has molestado en buscar editar renderizar subir y estás preparada para ver la aceptación de la gente y ves que no la tiene culpas a la plataforma youtube ¿qué cojones estás haciendo? lo estás cagando todo además otra cosa que a mí me da igual pero pero tuvo mucho revuelo estuve hablando con unas amigas que también tienen canales y resulta que a ellas les ha parecido a mí también me ha parecido unas notificaciones en la parte de la monetización que ahora la monetización sale un circulito de color verde en el gestor de vídeos en el cual aparece que si está en verde tu contenido es apto para recibir publicidad porque tu contenido es un contenido family friendly ¿vale? apto para todos los públicos y si tu si tu círculo de monetización está en amarillo quiere decir que tu vídeo no recibe ingresos vamos que no está monetizado por la propia youtube youtube te deniega ese vídeo porque ellos creen que no es un contenido adecuado para que los inversores pongan su publicidad en tu vídeo entonces ahí no comprendo ¿vale? hay gente yo no yo no porque yo tengo un trabajo fuera ¿vale? esto lo hago por gusto pero lo hago también por aceptación de ver compartirlo ¿no? porque si no quisiera subir si no quisiera que lo viera la gente no lo hago me lo quedo para mí lo digo he visto un ovni y me lo quedo para mí entonces hay gente que sí que se gana la vida con esto y es muy desmotivante oír a la gente decir que las cosas están yendo mal están yendo mal porque youtube está poniendo muchos filtros pero exagerados ¿qué estás haciendo? la gente se está yendo de youtube se está yendo a otras plataformas porque no están recibiendo la aceptación que tiene youtube es lo que es gracias a creadores de contenido gracias a gente que ha invertido empezó invirtiendo un trocito de su tiempo en hacer vídeos y compartirlos con los demás y después acabaron dedicándose a crear a utilizar y a invertir todo su tiempo en crear contenido y compartirlo con los demás youtube es lo que es gracias a esa gente obviamente y gracias a la gente que está en las pantallas viéndolo obviamente por lo tanto me parece desastroso lo que están haciendo están poniendo demasiadas trabas a todos los creadores de contenido en general y no soy la única que lo ha dicho yo soy una persona muy pequeñita frente a los grandes youtubers españoles que han denunciado este caso y no puede ser así es decir no podéis hacer algo así porque vosotros mismos con los filtros estáis destruyendo la plataforma que tanto a lo mejor os ha costado crear y tan alto ha llegado por tanto yo voy a seguir subiendo vídeos voy a intentar subirlos con asiduidad como estoy pero la verdad es que no tengo la motivación de antes porque no me lo permiten porque por culpa de la plataforma de youtube no hace que la gente vea los vídeos hace que no lleguen a la gente y no tienen la aceptación que yo quiero que tengan básicamente porque no llegan otra de las cosas que yo no he hecho mucha gente me pregunta ¿por qué no haces directos? por lo mismo en un directo del canal principal de videojuegos antes hace un par de meses podríamos tener a lo mejor es muy poco podríamos tener 200 personas simultáneamente en un canal de 100.000 suscriptores es poco pero eran 200 personas simultáneamente nosotros hacemos directos todos los días entrando y enseñándoos juegos nuevos como por ejemplo hoy hemos hecho un directo de Marvel vs Capcom el día anterior hicimos un directo de Destiny 2 y así sucesivamente con juegos nuevos para que los veáis para que opinéis y que si os gusta pues que lo compréis o que no vale entonces ¿cuántas personas tenemos simultáneamente viéndonos? 12 es la media 12 y de repente hay un momento en el cual nos quedamos prieto y yo solos jugando con una persona que somos nosotros mismos es muy frustrante y acaba el directo lo compartes se sube porque cuando tú acabas los directos los directos se resuben a youtube y la gente comenta cosas como youtube no me ha notificado de que habíais hecho un directo hay gente que lo notifica hay gente que no y así no puede ser es decir no estáis motivando a la gente que crea contenido a seguir adelante yo sé de gente que ha dejado en los canales ha dicho me voy hasta que esto no mejore porque no no me sale no me sale rentable de todo esto no es rentable es que tú estás invirtiendo todo tu tiempo en hacer vídeos yo no porque yo invierto lo que puedo pero hay gente que invierte todo su tiempo todo un día en hacer cosas para compartirlas con los demás entonces es una pena es una pena que haya bajado tantísimo las plataformas esta es muy frustrante la verdad así que bueno no quiero rayaros más lo dejo aquí me quito un peso de encima porque hacía ya tiempo que quería hacer este vídeo y nada seguro que no lo notificará tampoco pero bueno me quedo con la gracia de que lo he dicho así que nada chicos un besito chao